Lo que puedo yo ofrecer es que mi trabajo va a ser el mejor que he tenido para que este equipo levante alguna situación futbolística que permita que el aficionado se allegue a la franquicia y entonces se cree algo verdaderamente importante, eso es padre. Y si soy parte al principio de eso que suceda sería muy bueno para mí y para la organización. Significa muchísimo porque creo que estoy al final de mi carrera, sin decir que sea el final, estoy en el tramo que creo que ya me considero muy afortunado porque es una oportunidad que no cualquiera tendría. Y siento que es en un lugar donde ya he trabajado y es una cosa fantástica porque creen en lo que yo puedo hacer. ¿Sabes qué? Va a seguir sin ganar nada. Con todo respeto para Tomás Boy, con Mazatlán, ¿a qué aspiras a ganar qué? O sea, puede haber buenos entrenadores sin títulos. Va a seguir sin ganar nada. Sí, bueno, claro, claro. Hay entrenadores que contratan para otro tipo de objetivos que me parece que este es el caso. Mejorar a Mazatlán, pero no va a ser campeón de nada con Mazatlán y no ha podido ser campeón de nada Tomás Boy. Ángel, ¿qué va a ser Tomás? ¿A qué va a llegar Tomás con Mazatlán? Mira, Tomás es un tipo que tiene muchísima personalidad, que le va a dar estilo, que siento que lo perdió Mazatlán. Lo había tenido Morelia con Guedes, ahora jugando en Mazatlán. No entendí yo nunca a qué jugaba. A mí me parece que sabe más Tomás Boy de fútbol que lo que ha podido conseguir, porque no hay manera de defender el tema de los títulos. Los técnicos y los futbolistas necesitan títulos. Ese es tu currículum, esos son tus credenciales para poder dirigir a mejores equipos. Aquí tenemos dos futbolistas en retiro con muchos títulos. Ya, claro. Y aquí lo que es un hecho es que Tomás es un tipo como futbolista sensacional, como técnico conoce, pero se ha quedado corto. Los resultados no le avalan como uno de los técnicos que pasarán a la historia reconocidos. Ese es un hecho. Para repechaje, entonces, no está para repechaje. No, sí, para repechaje puede pelear. Seguro. Sí, sí puede pelear. Ah, puede pelear. Cualquiera, para repechaje, cualquiera. Con 12. Caramba. Sí, sí puede. Bueno, bueno. Hay equipos que les ha costado trabajo, que ni siquiera están del 13 al 18. De repechaje, para repechaje hasta el tercero, sí. Hasta las chivas pueden. Mira, lo explicó. No empieces, Toráño. Es que me dijiste, no sé qué chivas. Lo explicó muy bien, Ángel. Paco viene hoy de Mazatlán, ¿eh? Sí, sí, sí. Paco viene hoy de Mazatlán. En honor a Mazatlán. Lo explicó muy bien, Ángel. Y además, yo siempre he hablado del tema de los títulos, ¿sí? Tú tienes que ganar para justificar tu trabajo. Es así. Como jugador, como directivo, como futbolista, como director técnico. Te avala tu currículum, lo respaldan los títulos. Y Tomás no tiene títulos en 30 años o un poquito más, ¿sí? Entonces, bueno, sí, siempre está ese pero. Ahora, se entró en la discusión de las nuevas generaciones, la vieja guardia, pero es ni una ni otra. Como en el fútbol, los futbolistas hay buenos y malos, regulares y muy buenos o excelentes. Dentro de los jóvenes y viejos. Sí, sí, pero tú no puedes decir la vieja guardia o la nueva generación. No. Porque si llaman a Tomás Boy, es porque entonces los técnicos mexicanos jóvenes no han funcionado. Para acabar pronto. No han funcionado. Y entonces, por eso recurren al Flacotena, a Tomás Boy, a Bucetich, en su momento al Profesor, a la Volpe, etcétera, etcétera. Porque los jóvenes, esa nueva generación que levanta la mano y que pide oportunidades, cuando les dan la oportunidad, no responden. Así de fácil, nadie está peleado con sus intereses. Pero ¿qué equipos también les dan, Paco? Estoy de acuerdo contigo, pero les dan equipos. ¿Y qué querías que les dieran? ¿El América o qué? ¿Por qué van a dar el Cruz Azul en tu primera oportunidad? ¿O el América o un equipo grande en tu primera oportunidad? A Herrera se la dieron. Ya tenía experiencia. Herrera empezó una clave. No, hombre, Herrera ya había estado en Monterrey. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que para ser técnico joven, pocas oportunidades y pocos planteles dan. Víctor Manuel Bucetich, ¿por qué se fue de Querétaro? Porque le dijeron, este es el plantel que vas a tener. Y Víctor, con su experiencia, dijo, no voy a pelear muchas cosas con este plantel. ¿Eso es información o interpretación? No, eso es información. Ah, ok. Es información. Por eso se fue. Y entonces, como no había tan poco dinero, recurrieron a un técnico joven con un plantel muy corto, como Alex Diego. Entonces, la presión de Alex Diego de sacar resultados con un plantel corto, pues es más difícil. Le ganó a Cruz Azul de América, ¿eh? Por eso. Y de manera consecutiva. Por eso, Paco. Por eso. Pero no es un plantel que te dé la posibilidad, como el de Mazatlán, de pelear por cosas. Karen, este equipo con Tomás Boy, ¿va a estar en Liguilla? Dale a los chavos a los Tigres. Ah, va a poder pelear en el rechazo. Lo dijiste todo, papá. Lo veo complicado. Lo dijiste todo con estos, con muecas, con todo. Es un buen técnico que seguramente le va a dar mucho orden. Sabe hablar con el jugador, sabe sacarle al jugador lo más que tiene. Tiene mucha experiencia en ese sentido. Sabe cuándo hablar fuerte. Sabe a quién tiene que apapachar. Y creo que la experiencia se lo ha dado. Regresa a una institución, aunque se llama de otra manera hoy, que lo conocen. Y es por eso que creo que confían en su trabajo, en lo que él les puede dar. Sabíamos desde un inicio que este equipo en el cambio iba a sufrir. Iba a sufrir por la salida de los jugadores, por el cambio de técnico. Y porque realmente no sabíamos cómo se iba a comportar el equipo en una nueva sede. Hoy no es nada fácil. Un trabajo más complicado para mí, creo que para Tomás Boy, que lo agarra más por el compromiso de la relación que tiene con los dueños. Que por decir que le ilusione dirigir a Mazatlán. Ok, ok. Pietra, tú me dirías, Pietra, que este Mazatlán es un mejor plantel que el que dirigió Tomás Conchivas. No. Entonces, si Conchivas no hizo nada, ¿por qué va a hacer algo con Mazatlán? Pues yo por eso dije que no va a hacer nada, que no va a ganar nada. Así fui de clarito. Muy bien. Ángel, ¿por qué va a hacer algo entonces? No, yo creo que a corto plazo sí puedo hacer cosas interesantes. ¿Corto plazo? Sí, bueno, quedan cuatro partidos, no habrá mucho tiempo, pero estoy seguro que más hoy va a hacer que el equipo mejore de lo que estaba jugando. ¿A qué jugaba? ¿Y ya? Bueno, pues vamos por partes. ¿O qué quieren? ¿Que ya lo hagan campeón o qué? O sea, ya igual, vámonos, que Mazatlán sea campeón. Por partes, que adquiera un estilo, que el jugador esté contento, que la plaza se vuelva más fuerte, y poco a poco buscará algunos refuerzos para que este equipo pueda buscar el próximo torno. Mira, ¿qué le queda a Mazatlán? Juárez, Monterrey, San Luis y Santos. Álvaro, pero nada más una cosa. Sí, señor. Yo creo que anímicamente Tomás les va a inyectar mucho. Claro. Y hay que entender el tema de Mazatlán. Los jugadores cambiaron, ¿no? Se cambiaron, se mudaron, llevas a tu familia, buscas otra escuela, otro entorno. No están concentrados a mudarse. No, tienen la pandemia. Tienen la pandemia. Claro, Paco. Tienen la pandemia. Anímicamente no es tan bien. No es tan bien. Entonces, yo creo que Tomás sí les va a inyectar un tema anímico. Sí. Es un tema menor. Pero a ver. No es un tema menor. En lo futbolístico, ya veremos. Paco, ¿cuántas veces te mudaste tú en tu carrera? Muchas veces. ¿Y te afectaba anímicamente? No, pero en el caso de Morelia a Mazatlán sí es distinto, ¿eh? Sí es distinto, Álvaro. Es una plaza nueva. Pues va, Paco. Es Mazatlán. Hablando de jugadores que se van, se le fue. Pues sí. Oigan, decía yo. Pausa. Hablando de jugadores que se van, el portero Sosa se les fue, ¿no? Digo, de los que se van. Se fue a Argentina. Deja preguntarle nada más antes de ir a la pausa. Jaret, ¿qué prefieres tú, Morelia o Mazatlán? No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno.